Son muchos años que han pasado sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar en mi corazón Son muchos años que han pasado sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser otro No puede ser que no he encontrado todavía las palabras En esa noche no dije nada No puede ser que no se dejo vivir de amor Aunque por dentro yo dejaba Déjame robarte un beso Que le llegue hasta el alma Como un vallenato de esos tiempos que nos gustaban Sé que siete mariposas Déjame sentir sus alas Déjame robarte un beso Que me enamore y no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos tiempos que nos gustaban Sé que siete mariposas Sé que siete mariposas Sé que me sentís un alas Déjame robarte un beso Que me enamore y no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte un ángel Déjame que con un beso Nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subir esta canción Para que bailemos juntos Para que bailemos juntos Como un vallenato de esos tiempos que nos gustaban Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos tiempos que nos gustaban Sé que siete mariposas Sé que siete mariposas Relajando sin separate Déjame robarte un beso Que me нужен por el心 Que me enamore y no debo reír Sé que tú me quieres porque no eres fácil Y cuando estamos rumcas ya no sé tu qué decir No sé que te gusta que yo tenga Así que yo teigers Qu ero tewed Que me enamore y no te vayas Que tú me quieres porque no eres fácil Y cuando estamos soñando sin qué decir Y tu pierna no va a ser Música ¿Cómo va a llenar de esos tiempos que nos gustaban? Si te sientes mariposa Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te voy a dar mi pañal Déjame robarte un beso que me llegaste al alma ¿Cómo va a llenar de esos tiempos que nos gustaban? Si te sientes mariposa Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te voy a dar mi pañal Amor Amor Ese no fue de su gracia Encontrarte contigo De nuevo Yo quisiera Solo por esta vez Solo por esta vez Robarte con una mirada Un beso que te llegue al alma De que como no supiera Lo que yo entre tú y yo Me está matando este silencio Por favor Y es que te sigo pensando Cada vez imaginando Cuando la pasas contigo Se me siente Soy lo mejor Y es que te sigo extrañando Yo no sé cómo Ni cuando Me he vuelto tan loco por ti Y ve que la luz De este corazoncito Que ha leído a ti Y sigo pensando Sigo imaginando Suena Yo te prometo enamorarte Te debo conquistarte Vamos pasita Yo nunca más sueño Porque precipitar Señor Porque no me dan Me de equipaje Para que la señorita No se traje Y se relaje Me tiramos al cielo No me conteste Se cree Que no quiere Pero luego se interesa Que seamos amigos Yo sé que sientes lo mismo Y es que te sigo pensando Ya lo sigo imaginando Cuando la pasas contigo Yo sé que sientes Soy lo mejor Y es que te sigo extrañando Yo no sé cómo Ni cuando Me he vuelto tan loco por ti Dime que la luz De este corazoncito Que ha leído a ti Ay, ay, ay Dime que la luz Ay, ay, ay Dime que la luz De este corazoncito Que ha leído a ti Quizás no fue tu incidencia De mí Es que te sigo pensando Si conoceré Fue el destino para mí No importa que Tampoco para que No importa Ahora que te gastas Solo Ahora salte de ese clavo Dime que tú estás conmigo Que no soy tu clavo Y es que te sigo pensando Cada vez imaginando Cuando la pasas contigo Y es que te sigo extrañando Yo no sé cómo Ni cuando Pero son locos por ti Dime que le hago Si este corazoncito Que ha leído a ti Es que te sigo pensando Cada vez imaginando Ahí sí, señor Ahí sí, señor Ahí sí, señor No sé qué Tú te sigo Gracias.